¿Cómo maximizar un balcón jardín con mucha variedad de plantas reciclando? Hay ideas que son muy buenas y no tienen precio. En este caso vamos a utilizar botellas vacías de Coca-Cola o Pepsi-Cola como macetas. Lo interesante de la idea es que se fijan las macetas para que no se caigan. Compré 9 plantas entre hierbas medicinales y ornamentales. En el video les mostraré cómo plantar muchas matas en un pequeño balcón. Las matas que compré fueron las siguientes. Estragón. Queda muy bien en casi todos los postres en la salsa de yogur, para el pesto con el té verde, en los picadillos de verduras frescas, en el tabule, entre otros. Torongil sidrado. Refuerza tus defensas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. El torongil es una planta medicinal con propiedades diuréticas, digestiva, antiinflamatoria, analgésica, calmante, sedativa, antiespasmódica, carminativa, antiviral, antioxidante, descongestionante y espectorante. Mejora los síntomas relacionados con el vértigo y el zumbido de oídos. Se utiliza también en casos de estados depresivos y nerviosos, insomnio, dolor de cabeza, afecciones cardíacas, entre otros. La planta de incienso relaja, alivia y armoniza el cuerpo y el espíritu. Es capaz de minimizar la ansiedad y la depresión. Al tocarla, desprende un rico aroma a incienso. Samansitu es una planta ornamental, muy hermosa, parece un bonsai. Ruda sirve para repeler insectos, además de ofrecer buena vibra. Margarita amarilla es una planta ornamental, es un símbolo de amistad y alegría. Salvia es antioxidante, facilita la digestión, antiinflamatoria, alivia la acidez del estómago y tiene propiedades diuréticas. Menta alivia los problemas digestivos, ayuda al sistema inmunitario, reduce el estrés y la ansiedad, alivia los dolores de cabeza, Mejora la salud bucodental, puede ayudar a perder peso, mejora de la salud respiratoria. Yerba buena, ayuda a tratar los problemas de indigestión, gases intestinales y las inflamaciones del hígado. Actúa sobre la vesícula biliar, ya que activa la producción de la bilis, además alivia los mareos y dolores. Materiales Tierra negra, botella de Coca-Cola, cinta de tela, tijera, varilla metálica, fertilizante a base de cáscara de huevo y arroz blanco, marcador, cuchillo. Menta alivia Cuando seleccionamos botellas de Coca-Cola o Pexicola como macetero, estamos ampliando el espacio para la raíz de la planta, ya que su tamaño es el doble de las bolsas negras donde vienen plantadas las matas. Menta alivia Le eliminamos la parte de arriba de la botella Calentamos la varilla de metal en la cocina, a objeto de hacer varios orificios en la botella Una vez que hemos eliminado la parte de arriba de la botella, queda firme para colocarla en la mesa de trabajo. En la parte de abajo de la botella, se observa que tiene unas protuberancias. Música Con el marcador, hacemos unas marcas a fin de saber dónde iremos haciendo las perforaciones. Esto permitirá drenar el agua de las plantas. Música Una vez caliente la varilla, vamos haciendo las perforaciones. Música Hacemos cuatro perforaciones con la varilla caliente. Música Y procedemos a pasar la cinta por los agujeros. Esta sería la parte trasera del matero. Esta sería el frontal del matero. Música Procedemos a echarle tierra negra al matero y arriba de esta, fertilizante de arroz blanco y cáscara de huevo, que ha sido previamente molido. Música Sacamos la planta de toronjil sidrado de la bolsa negra y le retiramos la tierra, pero sin dañar las raíces. Como se puede observar, queda tierra original. Música Esta sería la parte frontal de la maceta. La cinta permitirá sujetarla en el tubo o baranda del balcón. Lo interesante es que el agua del drenaje de las plantas cae en otras plantas del balcón, evitando pozos que atraigan zancudos. Música Vamos a repetir el procedimiento, esta vez con la planta de tomillo. Lo primero, quitarle la bolsa negra. Eliminar gran parte de la tierra original, pero sin dañar las raíces. Hacerle cinco perforaciones en la parte inferior del matero y los cuatro orificios a un centímetro de la parte superior de la maceta. Pasarle la cinta y luego colocarle de base a la maceta tierra y fertilizante. Finalmente, colocar la planta y arriba echarle de nuevo tierra negra y fertilizante. En esta fotografía se pueden apreciar los envases que casi no se notan prácticamente, quedan invisibles aparte de bien sujetos. Música Cada planta en una maceta independiente y con más espacio que donde vienen sembradas. Música 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 Cuando se acabe el espacio, puedes utilizar el tronco de plantas más grandes y sujetar las macetas. Aquí señalo la de hierbabuena. Música A la izquierda se muestra la planta de Samancito y en la derecha se ve la mata de incienso. ¿Qué esperas? Comienza a darle vida a tu jardín con plantas medicinales y ornamentales. Y a disfrutar la variedad de tonalidades de verdes, de variados colores y fragantes aromas. Más buena energía para tu hogar. Música 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 Música